aló aló daniel si cuéntamelo hermano oye tengo media hora esperándote aquí en el parque stevenson oh sí 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 está bien hermano yo voy de camino ya trata de venir rápido porque tengo rato esperándote está bien está bien ya llego llego como en dos minutos o tres excelente bien muy amable señor usted me puede regalar un dólar para comer señor pero usted me conoce a mí para estar pidiéndome dinero usted lo que debe de ponerse a trabajar o decirle a sus hijos que lo mantenga es más mire váyase de aquí rápido váyase váyase y el socio daniel que tal comentaba bien tenía rato esperar qué bueno bueno disculpe hermano se me presentó un inconveniente por eso tarde un poco no pero ya estamos aquí sólo importante pues como te seguía diciendo si inviertes el dinero que está planificado para invertir me propongo darte el 40 por ciento de las acciones de mi empresa ese joven que está y parece que buena persona realmente el negocio está muy interesante pero la cantidad de dinero que tú me pides demasiado realmente joven me puede dar un poco de pero qué le pasa a usted señor le dije ahorita hace un momento que por favor váyase de aquí no queremos verlo aquí daniel lo siento pero si quieren terminar este negocio tenemos que ir a mi empresa lo que señor señor disculpa no se vaya tenga como hace eso eso es para usted bien ese joven es muy buena persona la verdad que hay méndigos que le encanta dañar negocios no pudo llegar 10 minutos después pero en mi maletín donde deje mi maletín donde está mi maletín seguro lo deje en el parque me llama la daniel decirle qué llegaré unos minutos después hola socio si te escucho hermano mira creo que voy a llegar unos minutos después mi maletín pienso que lo deje en el parque y voy a buscarlo espérame la oficina por favor bien bien ahí te esperaré gracias muy amable mire señor el maletín que se le quedó aquí hay guau señor muchísimas gracias perdóneme por la forma como lo traté hace un momento me gustaría recompensar este gesto y de haberme guardado mi maletín algo tan valioso que llevo por favor no no gracias yo ahorita necesitaba un dólar para comprar algo de comer pero ya gracias pero esto le puede servir para más días ah está bien gracias de todo y perdone por la forma tan fea que lo traté hace un momento no te exaltes así mismo por la forma en que vistes o por la forma en que vives porque existen personas muy humildes que quizá vivan en pobreza pero hay honestidad en su corazón y nunca te harán ningún daño si te ha gustado este vídeo no te olvides compartirlo con tus amigos